Hola, estamos en Semana de Representación y estoy volviendo de Palpa, de una de las zonas afectadas por los huaicos aquí en Ica. Vine el día de hoy porque me comprometí a hacer un foro sobre el agua. Hemos estado en la mañana, temprano, discutiendo con las organizaciones sociales y con vecinos de acá de Ica sobre reconocer el derecho al agua como un derecho constitucional, que ya lo hemos logrado en el Congreso. Ese ha sido un paso importante porque somos todos muy conscientes que en realidad permitir que se lucre con el agua o que se privatice sería un error. Y por eso muchos, sobre todo los trabajadores del agua, están preocupados también por algunos de los artículos del decreto 1280. Después de que terminamos el foro, nos hemos venido, como verán, el cielo está totalmente cerrado y ha estado lloviendo a lo largo del día. Me encontré con la viceministra de vivienda. Ella está acá en la zona recorriendo cada uno de los lugares que han tenido mayor daño por las lluvias y los huaicos. La pude acompañar a la zona de Palpa. Hemos visto, la verdad, de manera fuerte como el efecto de la naturaleza puede destruir no solo las viviendas, sino que puede destruir también y colapsar las redes de agua, que es uno de los problemas graves que estamos encontrando, incluso generar problemas con el sistema eléctrico. El Ministerio de Vivienda está ya acá en coordinación para ver cómo se implementa el estado de emergencia aquí y en coordinación con el gobierno regional. Sin embargo, también hemos visto que parte del problema no es el cauce natural de los huaicos, sino que en realidad hay un conjunto de canales de regadío que están colmatados y que no han tenido ningún tipo de mantenimiento. Así que hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura para que también se haga presente acá y pueda ayudar a superar la emergencia. Es parte de la tarea que tenemos en la Comisión de Vivienda en el ejercicio de fiscalización. Cuando tenga más información me vuelvo a conectar con ustedes.